¡Ajá! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Yeri Style Para quienes no me conocen Yo soy Yerika Y pues no sé si pueden ver Que ahora pues está mi cámara Va a grabar un poquito mejor Ya para que los videos no sean De tan baja calidad Porque en realidad a mí no me gusta eso Pueden ver que acá están en mi cuarto Sí, me veo incómoda creo Ya, sigue casentada en mi cámara No tengo un trípode todavía Pero acá pueden ver Un poco mi colección de perfumes Y justamente este video Es sobre perfumes Porque una de mis suscriptoras Patricia Gallego Me ha pedido hacer el tag de los perfumes Y bueno, como saben Yo amo todo esto Me encantan los perfumes Soy una coleccionista Desde hace bastante tiempo Así que yo feliz de hacer este tag Y comencemos A ver ¿Cuántas fragancias tienes en total? Perfumes Colonias Body spray Bueno, yo tengo Aproximadamente 30 En total Tenía más o menos Unos 50 60 Pero Tuve que reducir Porque el espacio Ya me estaba quedando Muy chiquito Y la verdad que ya no me alcanzaba Aparte que es un hobby Un poquito caro ¿Cuál es tu perfume más caro? Bueno, el más caro que tengo Es el de Coco Mademoiselle Como ustedes ya conocen Es este Y la verdad que este perfume Me costó Casi 400 soles Pueden ver Es sumamente Sumamente caro Pero vale la pena comprarlo Porque aparte que te dura un montón Es sumamente rico Y es Chanel Chanel es calidad Sí o sí ¿Cuál es la fragancia Más barata? Bueno, mi fragancia Más barata Es una que compré Hace un par de años Es una de Marc Jacobs Y no es que Marc Jacobs Sea barato Pero sí Yo encontré Ese perfume En promoción En Ripley Y se llama Oh Lola Es súper súper rico Y la verdad que no me arrepiento De haberlo comprado Porque Lo he usado un montón Aún no se me ha gastado Pero lo he usado bastante Y yo en realidad Se los recomiendo Huele bastante a flores Huele a limpio Me encanta usarlo Cada vez que me baño O sea luego Salgo de la ducha Súper limpia Y ya me pongo en perfume Y es súper bien A ver Un olor Para el verano Definitivamente Tiene que ser Este de Marc Jacobs O Lola Porque Es un perfume Ideal Ideal Para la primavera Y el verano Es En realidad Te hace sentir Como en un campito De flores Es Uff Súper veranido Súper rico Un olor Para el invierno Frío Bueno Para el invierno Yo tengo una obsesión Con el perfume Uno de Dior Hypnotic Poison En realidad Es un perfume Sumamente rico Gourmand Es bastante dulce Es bastante dulce Así que Si no les gusta Lo dulce Les pueden palagar A mí En particular Me fascina Me encanta Es como una adicción Es como un Es como un caramelito De almendras Con leche Con leche No sé Me encanta Un perfume Para arrasar Bueno Un perfume Que yo utilizo Si quiero Generar impacto Si quiero que todo el mundo Voltee Y me mire Etcétera Es Alien De Thierry Magler Como pueden ver aquí Es un perfume Dulce Bastante llamativo Y súper duradero Es un olor Fuera de lo común Huele como a uvas Y jazmín Es Uff Es delicioso Y a todo el mundo Le encanta Así que No hay pierde Con ese perfume Un perfume Con la botella Más bonita Bueno La botella Más bonita De todas maneras Es la de Coco Mademoiselle O sea No hay una botella Más elegante Más sofisticada Y clásica Que Coco Mademoiselle A mí Me encanta Lo clásico Un olor Que te traiga Recuerdos De infancia Bueno Yo les cuento Que Cuando era niña Yo tenía un perfume Llamado Anel O Anelí Creo De la marca Jamal Y Yo usaba ese perfume Todo el tiempo Todos los días Todo el tiempo Hasta que Un día Se gastó Y Ya no pude Encontrarlo Nunca más Hasta que Hace unos años Pues estaba pasando Por un counter Y dije Voy a leer Yador de Dios Porque me parece Un perfume Como Como He visto Tanta publicidad Y me parece Pues Que es un buen perfume Entonces lo probé Nunca antes Había probado Y cuando lo probé Fue como que Huele Idéntico A ese perfume Anel Que yo tenía Cuando era niña Y llevo Varios años Queriendo comprar Este perfume Y no sé Por qué hasta ahora No lo compro Pero Es un perfume Que cada vez Que lo vuelo Es como Regresar A la infancia A mi adolescencia Se podría decir Y Me pone realmente Feliz Así que De todas maneras Yo prometo Este año Comprar el perfume Y hacerles Una reseña especial Porque para mí Va a ser La compra O sea La compra más Esperada Fácil De mi vida Así que Si ustedes Tienen este perfume Yador Quiero que me cuenten Abajo en los comentarios Qué tal les parece Si me lo recomiendan Cuánto dura Porque igual Antes de comprarlo Quiero estar súper informada Y quiero saber Lo que ustedes piensan ¿No? Cuál fue su experiencia Con el perfume A ver Vamos con La siguiente pregunta De los que tienes Aunque te gusten todos Ah no Perdón Me faltó otro Un olor que te recuerde Mucho a tu adolescencia Bueno Mi adolescencia Me recuerda Touch of Pink De Lacoste Que es un perfume También súper veraniego Floral Un poco dulce Es más Hace poco lo compré Y ya lo usé todo Así que ya no me queda Más de perfume Pero Sí O sea Me recuerda A las épocas divertidas Cuando iba a fiestas Cuando suele con mis amigas Con mis amigos Así Cuando eras Mucho más sociable Que ahora Ahora soy sociable Pero no tengo tanto tiempo Como antes Así que es un perfume Que a mí Me recuerda A mi adolescencia De todas maneras Ahora sí De los que tienes Aunque te gusten todos ¿Cuál es el que menos te gusta O menos te pones? Es un poco difícil Como tengo tantos A veces es un poquito complicado Usar O sea Recordar que tengo que Que tengo este Que tengo el otro Porque tengo que ver Cada perfumito Pero El que menos uso A ver Deme un segundo Hasta acá atrás Y me da mucha pena En realidad Porque lo compré Hace poco No hace poco Hace un año Con la esperanza De que me iba a encantar Porque sí Cuando lo olí en la tienda Dije Guau Huele súper rico Etcétera Blah blah Pero Al final Como que No sé No me gustó mucho Es este O sea huele Huele muy rico Pero no sé por qué No lo uso Es Lelem De Lolita Lempica Este perfume Huele como a Huele a coco Y a jazmín Pero ¿Saben qué pasa? Creo que es muy fuerte Es un poco chocante Al inicio Por eso es que no No me atrevo A usarlo tanto Y eso que yo uso Perfumes intensos Pero en este caso Me parece muy Como en tu cara Muy tosco Muy Así que por eso Es que no lo uso tanto Bueno acá lo voy a dejar A ver ¿Qué perfume usaste O usarías En tu casamiento? Uy Pregunta Difícil La pregunta es la mía Para mi casamiento No De todas maneras Tiene que ser este Porque es mi perfume Es mi perfume Insignia Thierry Magler Angel A ver si lo pueden ver Uf No quiero romper la botella Aquí está mejor La botella es hermosa Pero No se dejen de engañar El contenido Es como unisex O sea Es un perfume Gourmand Tiene bastante Pachuli Es sumamente intenso Fuerte Pero huele como A un algodón de azúcar Y es más Thierry Magler Quiso Elaborar este perfume Inspirado En los recuerdos Que uno tiene De su viñez Lo cual Pues Logro captar Perfectamente Huele delicioso Y definitivamente Este usaría En mi boda De todas maneras Creo que me faltó Una pregunta Si no Si no estoy equivocada No Todavía no me falta ninguna A ver Un perfume Que no soportas Oler En la calle A otras personas Ese está muy difícil Pero Hay un perfume Que me compré Hace poco Y que no soportaría Oler a nadie Deme un segundo Es este Que mi amiga trajo De Francia Lo compré Hace poco Y la verdad Es que Cometí un error Uff No lo quiero oler No sé No No puedo Uff No sé Huele como Una Como Ropa Mojada Y se hubieran puesto azúcar Encima Pero A jabón O sea No 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 me gusta Sinceramente Se llama Fleur De cotton Acá lo pueden ver Fleur de cotton Es de la marca Adopt Y no está mal Pero a mí no me gusta Sinceramente No No lo soportaría Y otro Que tampoco Me gusta Es uno De Michael Kors Que se llama Michael Kors Exactamente Huele a jazmín Pero a pesar De que me gusta El jazmín Ese es un jazmín Diferente Porque es mezclado Con otras notas Que lo hace Lo hace Parecer Bastante sintético Y bastante tosco Y a mí eso No me gusta No va Así que Cada vez que Que huele alguien Con ese perfume O con un perfume Que huele a similar A ese de Michael Kors No me gusta A ver Un perfume Que aborreciste De tanto usarlo Bueno no En realidad Nunca he aborrecido Un perfume De tanto usarlo Quizás me he cansado Pero no al punto De aborrecerlo No No he llegado A ese extremo ¿Qué tres perfumes Encabezan Tu wish list? Ok Esa es la última pregunta Primero Está Yador De Dior El EDP O sea El perfume Luego está Poison Girl De Dior Y luego hay otro Que siempre quise tener Que es El de Chloe Roses de Chloe Porque quiere un perfume Nunca he tenido un perfume Que huele a rosas Rosas O sea Nunca he tenido un perfume Que huele así Como a rosas De verano Fresquitas Y creo que ese De Chloe Roses Bueno Según las opiniones Según lo que he leído Huele bastante A una rosa De verano Así que Bueno Bueno Gracias a Patricia Por pedirme este tag Y la verdad que me he divertido Mucho haciéndolo Esas preguntas Súper interesantes Y espero que les guste Mucho el video No olviden seguirme En Snapchat Yeri1510 Luego también tengo Una página en Facebook Que acabo de crear Y se llama Yeri Style Igual que este blog Idéntico Así que pueden buscarme Yo voy a postear Tratar de postear Lo más seguido que pueda Acerca de De lo que yo En la calle Lo que me compro Las cosas de belleza Entre otros Espero que les guste No olviden suscribirse Y darle like A este video Si es que les ha gustado Hasta un próximo video Chau Chau